El odontólogo Miguel Soto Ruiz fue nombrado como nuevo gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza. El funcionario es especialista en gerencia en salud y venía ejerciendo como su director científico de la entidad. La tarde de este jueves fue nombrado el odontólogo Miguel José Soto Ruiz como nuevo gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza. El funcionario venía ejerciendo como su director científico de la entidad, por lo que conoce perfectamente el funcionamiento y los procesos de la S. Es especialista en gerencia en salud y tiene experiencia en el sector público. Indicó además que su propósito es dar lo mejor para que el hospital siga siendo referencia en atención de primer nivel en salud en el municipio de Valledupar y buscar las diferentes alternativas para que las comunidades accedan a servicio con calidad. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Gracias. 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 Gracias.